La gente me dice lo mal que estoy, que el perdonarte sería un inmenso error si lo hace una vez, lo hace dos. No confíes si sonríes, es mentira, no lo olvides, y si te dejo ir, regresarás por mí, insiste, no ves que esta puerta entreabierta está, insiste, a mí poco me importa lo que digan los demás, insiste. Revive la confianza, vuélveme a conquistar, tienes de ventaja que te quiero perdonar, insiste, si dices que me amas ahora cánate el lugar, insiste, tú fuiste el culpable, nada tienes que pensar, insiste. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física y emocional. Mi nombre es Lizeth Pacheco. Comenzamos. Estamos en su programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Pues antes de comenzar este sabadito, que es un sábado un tanto peculiar para mi punto de vista, y es porque el día de mañana vamos a tener elecciones, entonces vamos a estar hablando con un súper experto. Pero antes de iniciar, le quiero dar las gracias tanto a producción como a César Alcalá, que me hizo favor de cubrirme hace ocho días. Por ahí estuvimos de viajecito, luego más adelante vamos a platicar sobre nuestra percepción acerca de cómo está manejando todo el tema turístico, todo el tema de la pandemia. Pero bueno, hoy vamos a arrancar. Y como siempre, hemos traído a un experto y a un picudazo del tema. Les quiero presentar al licenciado Jonathan Jefferan, que es socio del despacho Robert Synergy, SC. ¿Correcto? No sé si me equivoqué. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás? Hola, Liz. Muy buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias. Pues, invitamos a Jonathan para que nos hable de un tema que ya habíamos tocado en programas pasados, sobre el tema de inmigración. Y como lo dijimos en ese programa, donde no tuvimos la oportunidad de no contar con un especialista en la materia, Bueno, hoy sí. Entonces, vamos a hablar sobre México y sus leyes de inmigración. ¿Y por qué sale este tema? Bueno, porque así como hay muchísimos países de primer mundo, Europa, Estados Unidos, que hay mucha migración, México también es uno de los países que concentra una gran población de multi... ¿Cómo se le llama a Jonathan? Para no ser despectivo. Multicultural, yo le diría. Perfecto. Multicultural, donde, bueno, tenemos europeos, argentinos, chilenos, chinos, coreanos, americanos, ingleses, de todo, ¿no? Pero a lo que me lleva a preguntar, ¿cómo se encuentra el país ahorita comparado con sexenios pasados en el tema de inmigración? Mira, yo creo que es una situación bien complicada, ¿por qué? Si tú bien has notado y has visto en las noticias, incluso yo estoy seguro que has visto, por ejemplo, las caravanas de inmigración, ¿no? Que vienen en periférico, ¿eh? Yo personalmente me tocó verlas en periférico, a la altura de la salida de Querétaro, que son caravanas que vienen, pues, del sur, ¿no? Del sur, del sur. Entonces, pues, por las condiciones que tienen, hay inmigraciones masivas al país. ¿Por qué? Pues porque así se está permitiendo con el actual gobierno, ¿no? Los está acogiendo y les está permitiendo, pues, darle ciertas oportunidades o querer dar una luz de oportunidad, ¿no? Aunque eso sea falso, ¿por qué? Pues porque estas personas vienen, se plantan, ¿no? Porque yo así lo describiría, llegan, se plantan, se meten en terrenos, en casas ajenas, esto, lo otro. Y que es algo que... Y para sacarlos, ¿no? Después. Ahí es el problema. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Pues que esta gente no tiene dinero, no tiene una fuente de trabajo, no tiene una forma de mantenerse, viven un poquito, pues, de lo que la gente le medios da, lo que desafortunadamente tienen que mendigar, de lo que tienen que estar, pues, incluso robando, ¿no? Entonces, es un círculo bien complicado porque a la vez en donde se les permite la entrada para, esto es lo peculiar, ¿eh? La entrada o el cruce al país es porque ellos quieren llegar a Estados Unidos. La mayoría de ellos es un cruce, una línea, como yo lo veo como si fuera una arteria, ¿no? México. El problema es que, pues, no llegan a Estados Unidos. ¿Y en dónde quedan? Pues en México. Sí, quedan varados aquí, ¿no? Yo siempre he dicho, y sácame de la duda. Yo he, tontamente, ignorante, mejor dicho, ignorantemente he dicho que si el país tuviera un programa para poder garantizarle a esas personas que se quedan varadas aquí por falta económico, por tema económico, les generan una fuente de trabajo, tú captas impuestos y permites que el inmigrante no se quede en el país, ¿no? Que continúe su trayectoria, pero llegan aquí y como tú bien mencionas, en periférico se habían visto, bueno, que eran hondureños o salvadoreños, ya ni sé. ¿Sabes qué también hubo? Y eso me tocó a mí de manera personal en una visita y en una junta que tuve en el Instituto Nacional de Inmigración. Hubo una ola, porque así lo determinaba la autoridad, una ola de inmigración de venezolanos, ¿no? Por toda la situación que ellos tienen, tan complicada, pues empezaron a venir y empezaron a saturar el sistema. Y te lo digo porque eso me lo refirió una persona con la que tuve yo contacto para ver otras cositas, y me dijo, es que está saturado ahorita el sistema migratorio, porque por esta ola que viene de inmigraciones, de Venezuela en particular, en esa ocasión me lo hizo saber. Entonces, aquí es un tema bien complicado, porque pues migración, ¿cuál es la posición de inmigración? Pues ellos tienen la obligación de regularizar, ¿no? De controlar, es la autoridad, lo vamos a hablar básicamente lo menos técnico que se pueda, ¿no? Por favor. El Instituto Nacional de Inmigración es la autoridad que se encarga de regular, pues la actividad de la gente extranjera que entra al país, que permanece y que regresa. Ahorita te voy a explicar en qué consiste, porque hay diferentes etapas, hay diferentes formas de entrar al país, permanencias, tipos de visado, pero bueno, ya son cosas un poquito más técnicas, ¿no? Progresando un poquito, a mí lo que me decía es que tienen un grave problema que no podían controlar. Y es que esto, te repito, es un círculo que viene desde, pues desde abajo, ¿no? Entonces, si desde abajo no tienen la oportunidad, llegan a México, no tienen la oportunidad, quieren ir a Estados Unidos, no pueden y se quedan en México. Entonces, aquí lo que desata es una cuestión de delincuencia, una cuestión de inseguridad y de cosas que son incontrolables, porque no hay, no hay la infraestructura de seguridad para controlar, pues, cosas así, ¿no? Claro, y me queda claro que la gente que entra a nuestro país, en este caso, este grupo de inmigrantes, pues, no llegan con la idea de que, ay, voy a delinquir en otro país, ¿no? Llegan con la idea de que, pues, lo más rápido que llegue y lo más rápido que salga. Sin embargo, la situación, mucha gente enferma, que llega enferma por los grandes trayectos que han recorrido, ya sea caminando o pidiendo ride o, realmente desconozco cómo se asume metodología para trasladarse, este, pues, llegan a nuestro país enfermos, con niños, ¿no? Pidiendo limosna y entonces se incrudece un poco más la situación al ver muchísima gente que tú dices, Dios mío, o me va a asaltar o realmente, este, quiere trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo manejar ese punto? Creo que es una línea muy delgada, ¿no? Claro, tú como país, ¿cómo lo, cómo lo atiendes? O sea, tú pasas, te lo digo, yo lo vi, independientemente de la caravana que te decía de que hizo un periférico, en, en algunos saltos o en algunos puntos muy estratégicos de, de la ciudad, este, estas personas se ponen y tú lo ves que trae la, la mamá con tres hijos, dos en brazos, porque ni siquiera caminan, el otro de la mano y todos pidiendo dinero, entonces, pues, imagínate que situación tan complicada, ¿no? Sí, y tú no sabes como ciudadano si ayudar para que continúen o para que ese día coman o hacerte un lado y decir, pues, lo que quiero es que te vayas, ¿no? La verdad es que es una posición bien complicada. Jonathan, ahorita nos escucha mucha gente del extranjero, déjame presumirte que el programa se ha escuchado en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Entonces, si ellos quisieran entrar en este momento al país, ¿cuáles son los requisitos que tienen que considerar o las situaciones en cuestión de documentación que requieren para tener una, una entrada al país legal y que les permita realmente elaborar? Claro. Bueno, aquí tenemos que hacer una distinción muy importante. Número uno, ¿cuál va a ser el propósito de la visita a México? ¿No? Esa va a ser la pregunta número uno, porque pues va a haber gente que va a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que venía a conocer Tulum, yo creo que venía a conocer Acapulco, yo creo que venía a conocer Veracruz, etc., ¿no? O bien está la persona, te lo digo porque me lo he topado muchísimo, muchísimo en el camino, que creen que es, y lo voy a decir algo muy despectivo, ¿no? Porque creen que es México, pues es bien sencillo, ¿no? Vienen y pues ya, yo quiero ir a trabajar y se acabó. Lamentablemente no es así. Entonces, mira, lo voy a hacer lo más, lo más, a desmenuzar lo más, lo más, este... Sencillo. Lo más sencillo para que sea digerible, ¿no? Entonces, vamos a partir de la base que un extranjero quiere venir a México para conocer, para turistear y llevarse sus souvenirs a su respectivo país, ¿no? En ese caso, lo que aquí habría que tener, respectivamente de cada país, existen diversas restricciones, el tema de la visa, hay países que tienen entradas libres, no te piden ningún tipo de visa, pasaporte, etc., no te piden nada. ¿Nuestro país entra en esa categoría o sí tenemos restricción para los turistas? Sí, hay países en donde sí les piden su documento, eso es un documento que ellos tramitan directamente en su país, llámese visa, llámese pasaporte, ¿no? Ya teniendo ese documento, y ellos ingresan a México, cuando entran al aeropuerto, les dan una tarjeta, es una tarjetita, este, así chiquita, que se llama FMM, eso que quiere decir, se llama forma migratoria múltiple, ¿ok? En esa forma migratoria múltiple, te van a pedir una serie de datos, que son nombres, este, otra serie de datos, pero lo más importante, y aquí la clave es, ¿a qué vienes a México? Vienen dos check-in boxes, dos recuadros, en donde dice, ¿vienes de turista o vienes de negocios? ¿No? Ahorita te voy a explicar por qué, porque ahí se vuelve a dividir. Entonces, si tú vienes únicamente, vas a visitar la playa, las pirámides, esto, el otro, pues vas a marcar el apartado de turista, ¿ok? Inicialmente, esa forma migratoria múltiple, tiene una vigencia de 180 días naturales, es decir, seis meses. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, derivado, pues, de la situación del COVID, derivado del actual gobierno que tenemos, derivado de que hay un enorme desorden en migración, porque, pues, no hay cabezas ahorita que controlen, hay una rotación impresionante, que es a lo que ha llevado esto a que el funcionario, el funcionario que es el que está en migración, es un policía. Él lo que se va a encargar es de detectar si hay algún tipo de situación en donde, pues, tenga que actuar de cierta manera o no. Y esto, a que voy con esto, es que tiene facultad discrecional de decir, ¿sabes qué? Pues, está bien, tú tienes 180 días para permanecer en el país, pero discrecionalmente yo considero que por tu tipo de perfil o como te, como veo, como describes qué vas a hacer, te doy 60 días, ¿no? A mí ya me ha tocado casos donde me han hablado, me han dicho, oye, es que entré y me dieron 60 días. ¿Y tú sabes qué? No pasa nada, puedes volver a entrar, volver a salir, lamentablemente la autoridad tiene la facultad discrecional, pues, dejarte los días que él considere, pese a que 180 es el periodo máximo, ¿no? Entonces, tú vienes, así, perdón. Jonathan, perdóname que te interrumpa, pero en un minuto nos damos a corte y a un pequeño corte todavía tenemos un minuto, entonces, para terminar la idea en este bloque, en el tema de turista. Claro que sí. Aquí entonces tú vienes, te van a dar tu periodo en el que puedes permanecer en el país, vas a tener una circulación libre, por así llamarle, de poder turistar, de poder conocer el país, etcétera, con la salvedad de que tú no puedes tener ningún tipo de perfección en México. ¿Qué voy a decir? Tú no puedes jalar dinero para llevarte. Ok. Esa es la idea de turista. Voy a conocer el país y me voy. Vamos a un corte, regresamos y regresamos con lo que necesitamos para venir a trabajar. Ya nos explicaste lo de turista. Regresamos en unos minutos, estamos con Jonathan, nos está explicando sobre México y sus leyes migratorias. Claro que sí. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh, my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi amiguita. Es un programa muy divertido y muy piscosito. Ay, babosa, me asustas, burra. Lo oí, me gustó, lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo, todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Entre Roomies. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa. Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector, solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de una a dos de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación, Proyecto Radio MX con Sentido Social. Estamos con Jonathan, que nos está hablando sobre México y sus leyes de inmigración. Haciendo un pequeño resumen, pues ya nos explicó que en sí hay dos tipos de visas, por así decírselo, o de accesos. ¿No, Jonathan? Sí. De lo cual, uno es como turista y otro es para trabajar. Ahorita nos decías en el bloque anterior que para turistas es un lapso de 160 días. 180. 180 días que el gobierno te permite acceder, pero no puedes percibir ninguna remuneración económica, ¿no? Exactamente. Y mira, para hacerlo un poquito más sintetizado y más concreto, esta forma migratoria múltiple, que es tu cuadrito que te comentaba, tú entras como turista, como te comentaba, no puedes tener ningún tipo de percepción, vienes a conocer el país, a turistear, ¿no? La palabra tal cual. Entonces, sales y bueno, pues hasta ahí llega, ¿no? Yo te comentaba que dentro de ese FMM, la forma migratoria múltiple, existe otro check-in box, que es otro recuadro en donde tú puedes marcar la palabra business o negocios. Eso que te permite, es bien importante que la gente lo tome en cuenta, porque mucha gente que viene a trabajar, y a trabajar me refiero, viene un director de una empresa, viene el gerente de una empresa, y únicamente viene para efectos de firmar un contrato, tener una entrevista con una persona, no sé, hacer algún tipo de trámite y se va, ese recuadro es business. Business es, vengo yo a gestionar algo de mi empresa sin tú tener un tipo de visado, sino a través de la forma migratoria múltiple, tienes que hacer una gestión, esa es la palabra, es una gestión para la empresa y te vas. Una gestión que no, no tenga una remuneración o no repercuta en una remuneración directamente para ti. Es decir, no vienes a México, cobras y te vas. Eso no es, no es ese tipo de negocio que vas a hacer, ¿ok? Para todas las personas que vienen, que hay corporativos en el extranjero y quieren entrar a nuestro país, necesitan tomar en cuenta esta casilla, por así decirlo, ¿no? Exactamente, un ejemplo muy sencillo. Muchas veces la empresa ya tiene operaciones aquí en México y por alguna situación particular dicen, ¿sabes qué? Pero el director general que está en España es el que viene a firmar el contrato de arrendamiento. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque así se pactó o viene a hacer este tipo de gestión. Ok, perfecto, entonces va a entrar, entra como business, firma y se va. Hasta ahí llega, no puede hacer más. Esa podría ser como que la alternativa más fácil, pero pregunta, ¿qué pasa para todas esas personas que en un momento dado vinieron como turistas y dijeron, híjole, me late México, quiero irme a México y quiero emprender, ¿no? O sea, no hay una empresa que me respalde, este, voy a buscar apenas trabajo o voy a ver qué, qué negocio pongo, ¿qué tienen que hacer ellos para tener la tranquilidad de que lo que vayan a hacer en México, pues una, el gobierno no los va a mandar a sus casas al mes, ¿no? Claro. Y dos, no van a tener ningún problema legal. Claro. Mira, aquí particularmente estamos hablando de la visa, visa de trabajo o el nombre técnico es visa por oferta de empleo como residente temporal, ¿ok? Y en su momento ya es permanente. ¿Qué se necesita para esto? Como tú bien dices, y pasa muchísimo, me he tratado muchos, muchos casos de estos que está diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que vine, es que tengo al novio aquí en México o a la novia aquí en México. Es que me enamoré, el amor mueve montañas. Y ¿sabes qué? Siempre sí quiero trabajar aquí, ¿no? A mí me ha tocado mucho. Lamentablemente no es tan sencillo como la gente cree, te repito, ellos tienen la ideología de que vienen a México y quieren trabajar y pues ya, ¿no? Ya como los contrataron, ya que hay algo bien importante que destacar. Para hacerlo de manera legal, porque te vas a topar y seguramente te van a decir, no, ¿sabes qué? Pues yo estuve en México y estuve trabajando en una cafetería, en un gym, en esto, en lo otro. Pero son trabajos informales, que al final del camino el extranjero, por ley, no puede percibir ese dinero. Al no tener la condición migratoria, no puede aperturar cuentas bancarias. Entonces, está en una situación irregular que luego es complicada regresarla. ¿Por qué? Pues porque el extranjero muchas veces dice, bueno, ya llevo aquí seis años. Hace poco me tocó un caso así, que la persona lleva seis, siete años trabajando de manera irregular en el país y quiere regularizar la situación. Y oye, pero tu forma migratoria múltiple es de 180 días. Ya venció. O sea, realmente ya está ilegal. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, ¿tiene que salir y volver a entrar? Tiene que salir y volver a entrar. Lo que nosotros sugerimos regularmente es, antes de que te atrape, porque así es lo que llamarle. Sí, claro. Mejor ve y entrégate. Tal cual, ¿eh? Sal del país. Es factible, te lo repito, es discrecional de la autoridad el que determine si hay una multa o no. Me ha tocado ocasiones en donde llegan. Oye, es que ya te pasaste de los 180 días. Ah, no te preocupes, vas a regresar ahorita. No, no voy a regresar. Ah, ok, no voy. Y así, ¿eh? Son las entrevistas. O hay ciertos agentes migratorios que lo ven y te imponen multas. Digo, son multas, tienen unas variaciones de, ¿cómo se llama? De monto, no te puedes un monto exacto, porque aparte la multa es discrecional. ¿Qué criterio utilizan, Jonathan? Es algo completamente discrecional. O sea, casi, casi me atrevería a decir que es el cómo te ven, te tratan. Si le caíste bien, ya la hiciste. Ahí sí aplica, es que mis amigas del que me entrevistó, ¿no? Sí, te digo, yo me he topado con personas que han estado más tiempo del que deben y les han impuesto multas mínimas o gente que le han impuesto la máxima. Y pues, bueno, al final del camino ellos pueden salir del país, ¿no? No es que estén retenidos, no los pueden retener por eso. O sea, yo salgo y si tú me aplicas una multa, ¿puedo pagarla o no pagarla? ¿O si estoy obligada a pagarla para que me deje salir? Debes de pagarla. Tú te puedes ir, pero debes de pagarla. Aquí lo interesante viene en esto. Hay que ver si puedes volver a entrar. Porque tú ya vas a tener en tu récord que te pasaste de los 180 días. Entonces, hay gente que se la juega así, ¿eh? Hay gente que se la juega jugando con los 180 días. En el día 170, me voy del país y regreso. Me voy y regreso para ampliar sus plazos. Pero ya la autoridad está detectando, oye, ¿y por qué llevas tres años entrando y viniendo acá seis meses? ¿Qué haces aquí en México? ¿Qué tienes aquí en México? No, es que tengo al novio, es que tengo a la novia. O sea, evidentemente no pueden trabajar. Pero ellos como policías, como autoridad policíaca, pues, oye, a mí se me hace poco lógico que estés entrando y saliendo de esa manera. Pero con esa particularidad del día 170 me voy y al día, al siguiente día ya estás en México, ¿no? ¿Por qué? O sea, es la pregunta que decían, ¿qué estás haciendo aquí en México que no debas de hacer? O sea, literal lo que hemos visto luego en las películas, donde el policía anda persiguiendo al inmigrante y lo investiga, sí ocurre. O sea, no es ficción. No tanto así de con la macana y lo agarran a palazos, no así. Bueno, por lo menos te estoy hablando de una situación regular, ¿no? En México, ajá, y en México, ¿no? Sí, me refiero a una situación regular conforme a la ley y como debe de ser. O sea, lo que pasa, y es a lo que voy, y regresando un poquito al tema de la visa de trabajo, es que muchas veces, mira, te voy a explicar primero cómo es el tema de la visa de trabajo, y luego te explico qué tipo de sanciones podría haber y en dónde retomamos esto, ¿te parece? Perfecto. Regresando un poquito a la visa de trabajo, como te decía, para tú obtenerla, para poder trabajar en México, una empresa tiene que emitir una oferta de empleo. Es decir, tiene que ser tu sponsor, ¿no? Que así lo manejan en Estados Unidos también. Tú necesitas tu sponsor aquí en México, alguien que responda por ti para que tú puedas laborar. Ahora bien, es importante, la empresa a su vez que te va a emitir esa oferta de empleo, tiene que tener una autorización por el Instituto Nacional de Migración que le permite contratar personal extranjero. Entonces, no es como que voy con mi amigo que tiene su paletería aquí en la esquina y le digo, oye, ¿me firmas este papel? No es así. ¿Me contratas? ¿No? Exactamente. No es así. Hay un razón, no te digo, no es así porque si bien es cierto que el trámite de la obtención de constancia de empleador, que así se llama, que es la autorización, se llama constancia de empleador, te piden una cantidad de papeles impresionante porque ellos lo que se van a asegurar ahí es que la empresa no sea una empresa fantasma, no sea una empresa que se dedica a atraer extranjeros, que pasa mucho, lamentablemente, actualmente se sigue dando mal uso de eso, con la salvedad de que incluso te puedes ir a la cárcel, ¿no? Porque ahí hay delitos, existen unas multas que pueden clausurar el negocio, bla, bla, bla. Pero hay gente que lo hace, utiliza, crea estas empresas para atraer extranjeros y que puedan lograr al final tener su residencia permanente, ¿no? Pero bueno, yéndonos by the book. A ver, ahí me quiero detener un momento. Ese es en el caso de que yo tenga una oferta de trabajo por parte de una empresa que está autorizada a tener cierta cantidad de inmigrantes, porque supongo que también la cantidad está limitada, ¿no? Mira, es que aquí entra un juego en donde la ley federal del trabajo te dispone que por cada extranjero debes detener, perdón, por cada mexicano puedes contratar a cierta cantidad de extranjeros. Eso es lo que te dice la ley federal del trabajo. Sin embargo, la ley de inmigración no choca, no entra. Entonces, digamos que es un poquito letra muerta. Hay muchas empresas que, bueno, si bien es cierto que tienen que manifestar que existen cierta cantidad de empleados, que es parte del trámite de la constancia empleador, empleados mexicanos muchas veces no lo es de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los que no tenemos una propuesta de trabajo y queremos emprender en México? ¿Cuál sería el proceso? Mira, lamentablemente para que puedan venir a trabajar en México necesitan forzosamente el tener esta oferta de empleo. Entonces, hay mecanismos, hay estrategias que nosotros empleamos para poder hacer el que la gente venga a hacer negocios en México. Una de ellas es, por ejemplo, y te digo porque ahorita actualmente estamos en el Brasil, llegan estos extranjeros y dicen, oye, yo quiero hacer negocio en México, me voy a dedicar a X cosa, ¿qué hago? ¿No? Bueno, entonces lo que nosotros les sugerimos es, como primera instancia, pues establecer la empresa, su empresa, porque sí lo pueden hacer. Legalmente, te permite la ley, la ley general de sociedades mercantiles, es que puedas establecer tu empresa, están los socios extranjeros, no hay problema que sean extranjeros, entonces, ya que tienen la empresa y estando, digamos, operativamente, y que empiece a correr, a avanzar un poco, pues se hace el trámite de la constancia de empleador. Con todas, ahorita no voy a entrar en tantos datos técnicos, porque son muchos datos muy, muy puntuales y técnicos, pero ya que la empresa está 100% operativa y conforme a lo que pide la ley de migración para poder sacar la constancia, podemos hacer el trámite de la constancia de empleador de estas personas. Es como nosotros, en cierta medida, con algunos emprendedores, lo hemos hecho, para que puedan tener la empresa y puedan estar operativos. Pues mira, yo lo que veo es que la realidad es que te tienes que asesorar con un experto, o sea, si pretendemos entrar al país, o sea, a la gente que nos escucha, desafortunadamente, sí tenemos la creencia que en México todo es viable y todo es fácil y todo es factible, la realidad es otra, entonces, a la gente que nos escucha, que quisiera emprender en México, o que quisiera venir y quedarse a vivir en México, pues, es bien importante que esté bien asesorado. Desconozco, y tú me vas a sacar de la duda, ¿qué tantos abogados se han especializado en esta materia? Mira, sí existen, existen, pues, existen muchas firmas de abogados que tienen su área migratoria, existen abogados, pues, también que prestan esa asesoría, el problema, sabes, que no es que no exista la fuente de información en México, el problema es que muchas veces la gente no se asesora, o sea, está ahí, pero ellos no lo buscan, ya que tienen el problema, te lo digo porque me lo he topado muchos, durante muchos años, ya que tienen el problema, oye, ahora sí, sabes que siempre sí quiero trabajar legalmente en México, es que no es así, o sea, vas a venir, pues, hay que hacer las cosas bien, ¿no? O muchas veces, bueno, esto, esto es para un tema de la, de la vista de trabajo, ¿no? Y, y a resumidas cuentas, haciendo un recap rápido, si, si la empresa que te va a contratar tiene su constancia, emite la oferta de empleo, se hace tu trámite de, de vista por oferta de empleo, la cual, después de un periodo de cuatro años de renovaciones consecutivas, al quinto año, tú puedes hacer un cambio por residente permanente, ¿ok? Y esto, pues, básicamente, te permite ya el permanecer en México por el tiempo que tú desees, ¿no? Oye, si tienen un hijo, también pueden solicitar la residencia como se maneja en otros países o en México no aplica. Eso era lo que iba, eso es por parte de la visa de trabajo. Existe otra visa que es la más, existen varios, hay varios tipos de visados, pero para este caso en particular no vamos a hablar de estas dos para que sea más práctico. Esta, esta visada se llama por vínculo familiar. ¿Para qué aplica usualmente? Muchas veces llega, y me lo he topado anteriormente, llega el director de la empresa y me dice Jonathan, me contactaron contigo, vamos a hacer el trámite de mi visa de trabajo, necesito estar así, ya sabe, ok, sacamos su trámite. Está bien, pero yo tengo a mis tres hijos y tengo a mi esposa. ¿Cómo vienen ellos? Ellos no vienen a trabajar, ¿cómo vienen a México? Entonces, lo que aquí hacemos es un trámite por vínculo familiar. ¿Qué quiere decir esto? Y en palabras muy coloquiales, a través de la visa que tiene el esposo, que es el de la visa de trabajo, le hacemos un vínculo, una visa por este familiar a la esposa y a los hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que van a entrar ellos como dependientes económicos del Papa, ¿no? Y como su nombre lo dice, dependiente económico es igual a ellos no pueden percibir ni trabajar, perdón, ni trabajar ni percibir ningún tipo de remuneración en México, ¿no? Si bien es cierto que pueden permanecer y pueden hacer este, igual el mismo periodo entre los cuatro años y al quinto cambiarlo por una permanente, pero durante ese periodo dependen económicamente cien por ciento de la persona que tiene la visa de trabajo, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Digo, estamos tratando de explorar como que todos los panoramas, ¿no? ¿Qué pasa si yo vine con mi esposo, mis hijos y mi esposo muere y tomo la decisión de quedarme en México? ¿Qué ocurre en esos casos? Es decir, que el esposo tenga la visa de trabajo y tú vengas como vínculo familiar. Así es. Fíjate que nunca me ha tocado esa situación en particular, ¿eh? Nunca, nunca y ni me había cruzado por parte de este tema. Sería muy interesante. Lo voy a revisar. Digo, no te voy a dar una información que no es, pero... Digo, no sé qué tantos casos ocurran, ahorita lo pregunto más que nada por el tema de pandemia, porque yo supongo que todos estos extranjeros pues se quedaron aquí y no decidieron regresarse a su país de origen, ¿no? Entonces, si al final del día a lo que también me lleva a preguntarte, al tener una visa laboral, yo como, como empleado, ya con mi visa laboral y a mi familia, ¿tienen los mismos derechos que cualquier otro empleado? O sea, ¿tengo derecho a la seguridad social? Este... ¿cuáles son mis derechos a grande, a grosso modo? A grosso modo, bueno, tienes derecho a permanecer en el país, tanto el, el director por la persona que tiene la visa de trabajo como las personas que tienen la visa por vínculo familiar, ¿no? Acceso a temas de salud, bueno, pues tú ya tienes una residencia, eso es lo que quiere decir que tienes una legal estancia en México, ¿no? Lo cual, pues te permite acceder a distintas, este... pues a distintas cuestiones que brinda al gobierno a distintos programas, etcétera, ¿Por qué? Pues porque al tú tener tu credencial, pues estás diciendo a la autoridad, sabes que yo soy apto ya de estar aquí en México y, pues, de poder circular y obtener los mismos derechos, ¿no? Sí, ya pago impuestos y ya por el simple hecho de pagar impuestos ya tengo también beneficios, ¿no? Exactamente, exactamente, entonces te pone te pone en una situación pues similar, ¿no? por así llamado, y digo similar porque pues no puedes trabajar, pero bueno. Claro, oye, ¿hay algún programa del gobierno que realmente apoya a todas, a todos estos inmigrantes, tanto los que entran como turistas o todos los que no entran como turistas ni como empleados, sino todas estas personas que entran de manera ilegal, ¿hay algún programa que realmente los ayude a regularizarse o que los contenga o que los ayude a legalizar su situación? Sí, mira, con esta migración que te platicaba de los venezolanos, esta ola masiva, lo que empezaron a dar ellos era un tipo de visado que les permitía permanecer en el país, fuera, o sea, fuera de las visas que hemos estado platicando ahorita, a ellos les otorgaban un visado para que pudieran permanecer en el país, lamentablemente con todo este tema, digamos que se juntaron una serie de factores que fue cambio de gobierno, lo que ha sido ahorita el Instituto Nacional de Inmigración tiene muchas situaciones internas muy complicadas, y muy complicadas me refiero a que no hay orden, muchos de los trámites que regularmente o en años anteriores se hacían en tres semanas, en dos semanas, las etapas, pues ahorita se van a meses, o incluso luego se van al cajón, nos hemos topado mucho eso, que hay que estar ahí, hay que hablar con el funcionario, esto y lo otro, entonces, también derivado de este tema de la pandemia, entonces, una serie de factores, pero sí estaban otorgándoles unas visas a este caso, voy a hablar de este caso en particular de los venezolanos para que pudieran permanecer, sí hay programas que ayudan justamente al paso o a la estadía de estos migrantes, el problema que tenemos hoy en día y no vamos a politizar la plática, pero por el actual gobierno que hay, los recortes presupuestales que hay, pues lamentablemente es parte de esto en donde se le ha quitado dinero al Instituto Nacional de Migración, así como a muchas otras autoridades, entonces, el apoyo realmente no lo hay, o sea, es una situación bien difícil, es una situación en donde pues están varados, están este, al total arbítrio del país y de lo que vaya sucediendo, entonces, es complicado, no hay la suficiente atención para ello. Oye, lo que me lleva a preguntar, digo, sé que no vamos a hablar de política el día de hoy, pero sí me llama mucho la atención porque cuando entraron todas estas olas de inmigrantes que los veíamos periférico, viaducto, etcétera, qué pasó con el gobierno, empezó a decir, pues yo voy a donar tantos millones a Honduras, voy a donar tantos millones a Salvador, y tú dices, oye, gobierno, hay demasiados pobres en el país y tú le estás regalando el dinero a alguien más. Dame tu opinión sobre eso, porque la verdad es que yo no soy experta en el tema, tú eres el especialista, pero sí me llama mucho la atención ¿cómo es posible que estando en una situación mala en el país, nuestro gobierno haya tomado esa decisión que a la llegada de los inmigrantes en vez de agarrar ese dinero y utilizarlo para los inmigrantes que estaban llegando a nuestro país, se lo regalara a otros países, no entiendo. Mira, yo creo que a una opinión muy personal, yo creo que es un mal manejo de recursos, ¿no? Porque yo creo que el regalar, porque así fue como se planteó, ¿no? Ahora sí, como diría Fox, haya sido como haya sido, el dinero lo dieron, ¿no? Tal cual, y yo creo que una manera de atender este tipo particular, pues sí es el fortalecer el programa, ¿no? Los programas que hay, ¿para qué? Porque te repito, viene el migrante, ya está aquí, o sea, ¿qué haces? No, ¿qué haces con el migrante? Ese es el verdadero problema, o sea, ellos tienen una ola de inmigración allá que como país tienen, o sea, México no puede arreglar la situación del país que está allá, pero tú, ¿qué vas a hacer como país aquí en México para arreglarlo? Yo pienso que fue un mal manejo, tanto publicitario como de recursos, o sea, aquí lo que deben hacer es fortalecer los programas que hay, por ahí se manejó y se vio noticias que las fronteras con Honduras que estaba fuertísimo, como de que esto y que el otro, pero al final del camino la gente lograba entrar, o sea, venían caravanas enormes y la gente pasaba, entonces, ¿qué vas a hacer tú como país? No para arreglar, porque no puedes arreglar, pero sí para fomentar el que, por lo menos, y la permanencia que va a estar aquí, que se asegura para los demás mexicanos, porque te repito, vienen estas personas, empiezan a asaltar, empiezan a secuestrar, esto y lo otro, entonces, pues ya se hace un caos porque tienes un problema migratorio y tienes un problema de sociedad con tu gente, ¿no? Entonces, yo pienso que fue un mal menudo de recursos. Sí, yo también, la realidad es de que, de verdad, no me imagino cómo haya sido el cruce de toda esa gente a la fuerza y la verdad, también, creo que es bien complejo tomar la decisión de irte de tu país, de tu familia, porque al final del día hemos visto que, bueno, viene el esposo, la esposa y los hijos, ¿no? Pero tu familia, pues la dejas y dejas a lo mejor una mala vida en tema económico, pero también dejas una estabilidad y un refugio que no tienes a dónde vas a llegar, ¿no? Entonces, no es nada fácil, son decisiones sumamente difíciles. Vamos a una canción y regresamos con el tema, ya va a ser nuestro último bloque. Jonathan es especialista en inmigración, entonces, para toda la gente que nos oye y que quisiera en un momento dado venir a nuestro país, poder entrar de manera legal, por favor, danos tus redes sociales para que te contacten o algún correo y ahorita venimos con el siguiente bloque, Jonathan. Claro. ¿Cómo te encuentran? Mira, me pueden buscar en mi página de mi firma legal que es www.roberhef.com Lo dejamos en los comentarios para que las personas que vean el programa y si tienen dudas te contacten directamente. Por favor. Vamos a una canción y regresamos con este último bloque que se está poniendo muy interesante. Te encuentro en el golpe certero que me da la realidad en ese vacío la incertidumbre del que pasará en la oscuridad de mi cuarto en el silencio que grita tu nombre con una voz seca y ahogada te encuentro cada vez que me descubro menos yo y más tú el espejo refleja tu mirada cuando busco mis ojos será que hice mí tus gestos te encuentro en las letras en esa cara intelectual que anhelo te busco en los libros en las palabras en los benedetes los sabines y los paz y concluyo que me gusta menos lo real que lo imaginario y cuando te desvaneces junto a mi almohada en las noches me siento el hijo de Pedro Páramo hablando con los fantasmas de Comala te encuentro en las notas de Sabina que me taladran la garganta y el corazón en la protesta de Mercedes en la letra de Fito que hiciste tan tuya yo vengo a ofrecer mi corazón yo podré ofrecerlo algún día y no sé si estoy curado de la realidad o enfermo de ti y en su recuerdo le robó un suspiro antes de dormir afuera se siente y al frío en la madrugada mil sueños y anhelos que escurren mojaron su almohada y allá desesperada mira su tiempo y en su recuerdo y en su recuerdo si hubiera escuchado su voz era que emana del corazón era que rompe infinito si nunca le hubiera hecho llorar no estaría yo en la soledad temblando al borde dentro del olvido en el aire ella extiende la mano y él ya no está aquí al lado de pronto despierta quien ya no la ama quisiera que un beso de amor envolviera su cama y el llanto que derrama fuera de felicidad si hubiera escuchado su voz esa que emana del corazón esa que rompe el infinito si nunca le hubiera hecho llorar estaría yo en la soledad temblando al borde del olvido en la soledad y el nombre si nunca le hubiera hecho llorar no estaría yo en la soledad no estaría yo en la soledad no estaría yo en la soledad a decirte que no te olvidé tu presencia es la vida la mujer me contigo en la soledad último bloque la verdad es que todas las pláticas de todos los especialistas que nos han acompañado han estado sumamente interesantes y esta no es la excepción nos está acompañando Jonathan Jefferan él es especialista en migración estamos hablando sobre México y sus leyes migratorias y bueno pues ya ya terminó prácticamente este programa así que cuéntanos Jonathan ¿cuáles serían los pasos a seguir así como que muy puntuales que debe de considerar una persona extranjera que quiera venir a trabajar a México? Bueno pues muchas gracias Básicamente sería el asegurarse cuando contacten a una persona a una persona me refiero a una empresa que les va a emitir una oferta de empleo pues esa sería la línea más importante ¿no? que la empresa que les va a emitir esa oferta número uno sea la empresa que tenga la autorización para tales efectos y dos pues si va a venir va a venir familia y va a venir hijos, esposa, etcétera pues que también lo consideren ¿no? es bien importante que no el hecho de que ellos estén aquí significa que ellos pueden venir de manera automática hay que hacer un trámite básicamente yo lo recomiendo eso que asesoren que se acerquen a preguntar la información ahí estoy te perdimos por un segundo que se acerquen a preguntar ¿no? no te preocupes que no den por hecho el venir a México significa que las cosas están resueltas hay que hacerlas de manera correcta hay que asesorarse te repito y siempre y cuando las cosas salgan de manera muy puntual y conforme a la ley no van a tener ningún problema perfecto tenemos entonces visa turística visa laboral supongo que también estudiantil no sé tú sácame de duda ¿y qué otras visas tenemos? hay visas mira como bien dices está la visa por oferta de empleo está la visa por vínculo familiar o dependiente económico está la visa por oferta de empleo de estudiante perdón hay una visa que se llama de razones humanitarias que era la que comentabas hace rato hay otra visa en donde por alguna situación particular que tú tengas de salud esto te lo he hecho de un muy agroso modo porque no es que vengas y ah ya me tengo todo no 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 si tienes alguna situación comprobable de salud en donde tu permanencia en México ya no puedas tú moverte no puedas trasladarte y es usualmente es para gente que es un poco mayor o que tiene algún tipo de visa oye a lo que me lleva a preguntarte con eso yo he escuchado este que hay turismo turismo médico ¿no? entonces este turismo médico supongo que como ve enfocado en cirugías que la gran mayoría son cirugías plásticas este ellos pudieran solicitar este tipo de visa no ahí bueno ahí ya dependería de de qué es lo que van a hacer tú te refieres a que venga un doctor no sé de Estados Unidos a operar aquí en México no de hecho hay un clúster de turismo médico lo que ellos manejan es yo saco una publicidad en Estados Unidos donde indico que te vengas a operar aquí en México y te cubro avión hospedaje en una playa para que también aproveches y descanses y además te hago una cirugía plástica están más enfocadas en cirugías plásticas que en cirugías este de alta especialidad ¿no? que es como cardiología o gastroenterología este tipo de turistas que vienen a hacerse este tipo de procedimientos quirúrgicos a México ¿ahí podrían entrar? no 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 aquí ellos entrarían a través de la FMM que es la forma migratoria múltiple no esto te lo estoy hablando para un caso en una situación de algún tipo de enfermedad que no te permita el trasladarte ¿no? a lo que sea ya congénito alguna situación muy particular alta especialidad ¿no? exactamente no quiero entrar en detalle porque es tanta la información no nos va a dar tiempo pero tenemos que hacer otro programa de todo de todo el tema de turismo médico y de visas este por favor sí con gusto claro que sí claro que sí pero básicamente yo lo resumiría a las a este tipo de visado que es como la más común ¿no? el FMM este tipo de visado para venir como turista o bien para hacer negocios tu visa por oferta de empleo tu visa como dependiente económico o por vínculo familiar y tu visa de estudiante ¿no? cada una de ellas se nos entrecorta ahí estoy creo que sí pero discúlpeme digo son los problemas técnicos a los que nos enfrentamos cuando tenemos programa en vivo pero cuenta te comentaba es bien importante y esto también me gustaría hacer énfasis no el que tú ya tengas tu visa de trabajo significa que no tengas obligaciones tú como extranjero tienes obligaciones incluso teniendo tú tu visa permanente ¿eh? tu visa de residencia permanente ¿esto qué quiere decir? como obligaciones digo muy en síntesis tú como como visa de trabajo por ejemplo si tú te casas si tú te cambias de domicilio si tú cambias alguna situación en particular tienes que dar un aviso a migración ¿no? y ellos manejan un periodo en donde dentro de los 45 o 90 días tienen que dar este aviso y si no lo haces puedes haber quedado en una multa toda vez que ya tienes tu visa de trabajo incluso como residente permanente y me lo tope hace hace dos meses con una persona que me contactó para un trámite de su empresa le dije oye ¿tú cómo estás? una persona de nacionalidad colombiana no, pues yo ya tengo mi residencia permanente ya hace mucho y está bien pero has acatado tus obligaciones no, no, no ¿cuál es? es que a mí no, espérame no, es que a mí mi asesor mi abogado no sé quién era no, me dijo que yo ya no tenía que hacer nada yo era permanente y ya no tenía obligaciones dijo, ¿sabes? discúlpame yo nada más te voy a sugerir asesórate bien porque no es de esa manera ¿no? no el hecho de que tengas una residencia permanente es que te permite que ya no tengas ninguna obligación entonces eso es bien importante tomar en cuenta sí, porque yo creo que eso nos pasa a muchos ¿no? ya sabemos que algo está bien firme y ya nos desentendemos ya, no pasa nada ya la libre oye, este Jonathan sácame de una duda si algún mexicano quisiera irse al extranjero ¿tú también lo puedes asesorar? ¿o tienes algún partner en algunos países donde se pueda hacer esta fusión de asesoría como tal? sí, claro tenemos este partner en Estados Unidos con quien nos apoyamos para situaciones que muchos son temas de estudiantes o gente que va a trabajar allá pues él nos apoya con todo el tema migratorio y la regularización que pues como tú bien sabrás si bien va como una línea muy similar pues Estados Unidos tiene sus facultades muy 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 puntuales ¿no? y también tiene ese tema pero claro que sí con mucho gusto también en España y en Francia con mucho gusto los podemos apoyar tenemos asesores que tienen toda la experiencia para hacerlo y pues adelante ¿no? pero te repito aquí lo más importante es que se asesoren no vengan a México o no vayan al país que quieran y digan bueno ya estoy aquí pues a ver qué pasa ¿no? ¿por qué? pues porque pasa el tiempo y tú ya agarraste tu vida un estilo de vida durante cinco años seis años al año siete quieres regularizar tu estancia no estoy diciendo que no se pueda pero es mucho más complicado ¿no? que hacer bien las cosas desde un principio más complicado y más riesgoso de que te deporten y nunca más vuelvas a entrar ¿no? o sea lo de menos sería que digas híjole bueno ya no voy a vivir donde vivía ¿no? pero no es eso sino que si dejaste ya familia aquí pues ya no vas a poder regresar con ella ya vas a ellos ya van a tener que salir del país si es que quieren estar juntos ¿no? que esa es la parte más importante y sucede en empresas incluso si hay gente si la empresa llegan nos ha tocado casos en donde llega la autoridad hacen visitas mi razón es policía ¿no? como te he dicho llega a la oficina a la empresa oye a ver tienes culanito penganito tienes que oye y esta persona este güero que está aquí tienes no habla español oye ¿quién es? a él lo pueden retener ¿no? y ellos ellos utilizan un término muy coloquial le dicen el gallinero lo van a retener y lo van a trasladar y lo van a guardar entonces muchas veces la gente se avienta que no si yo estoy en un gimnasio o ni siquiera hablando empresa a un trabajo ahí no nivel de empresa sino otro tipo de trabajo que sea un poquito irregular o más irregular pues están sujetos a eso y eso es por parte del extranjero se lo llevan entonces llevará su proceso y lo van a regresar y a la empresa está sujeta a unas multas enormemente considerables sujeto a algún tipo de clausura incluso algún delito si se le imputa algún delito y ya bueno pues tendría que tener otro tipo ahí de entrada y de asesoría ya mucho más técnica no compremos problemas mejor como tú dices desde el inicio hacer las cosas correctamente que en ocasiones nos cuesta un poquito eso ¿no? hacer lo correcto exacto es una inversión porque tú estás invirtiendo tú en tu seguridad de estadía ¿no? en un país en donde vas a salvar tu vida claro pues déjase de esa manera es lo que es no es otra cosa nosotros apoyamos a que tengan una estadía tranquila y segura ¿no? sin que los estén molestando sin que les vendan aire ¿no? porque luego les dicen no, no te preocupes claro no funciona pues perfecto pues muchísimas gracias Jonathan la verdad es que ha sido todo un placer se nos acabó ya el tiempo muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo gracias por compartir con nosotros y por escogernos como uno de sus programas de elección no me quiero despedir sin antes sensibilizar a toda la gente mañana es un día muy importante para el país para México entonces no lo echemos en saco roto está en nuestras manos el poder tener un gobierno que necesitamos y que merecemos cada quien tiene su propia opinión muy personal y muy particular en el tema sobre por quién va a votar ¿no? pero si tú hoy en día estás a disgusto con el gobierno que tienes bueno es el momento de alzar la voz de manera pacífica con un voto realmente eficaz entonces los exhorto y los invito a que el día de mañana no se queden en sus casas busquen una alternativa si se encuentran fuera de su ciudad donde pueden votar hay muchas casillas que van a estar abiertas para todos estos extemporáneos ¿no? pues Jonathan mil gracias vamos a dejar aquí en los comentarios todo acerca de tus datos y nos vemos muy pronto que tengan excelente día y un abrazo a todos cuídense bye hasta luego bye gracias por acompañarme en Big Bang donde el conocimiento es del origen mi nombre es Lisette Pacheco sígueme en Instagram como lisette.pacheco a través de Proyecto Radio MX con sentido social a través de Proyecto Radio MX de Proyecto Radio MX